Esto es, esto es, viajando por el fútbol con la conducción de Cebo Ceballos Y arrancamos con la goleada de México que no tuvo ningún problema para eliminar a Jamaica Ya desde el minuto 20 iba a ser Henry Martin, como está la Lamborghini de Jimmy Lozano Para abrir la cuenta para que México busque una nueva copa de oro Después Chávez con este tiro libre muy bonito, la clavaba el ángulo en el primer tiempo Nada que hacer para Blake, después sobre el final iba a marcar Alvarado Fue goleada de México, 3-0 sobre Jamaica para meterse en una nueva final de copa de oro Y este partido fue transmisión de viajando por el fútbol Tuvimos ayer por la noche y en el tiempo extra después del 0-0 en los 90 Anderson iba a abrir la cuenta a los 8 del primer tiempo extra Parecía que Panamá se metía en la final Pero no iba a ser así Porque, ¿quieres saber cuándo? Si, 6 minutos más tarde la bajaban y el golazo de Jesús Ferreira del colombiano del goleador de esta copa de oro Nos íbamos a ir a dos penales donde de 5 tiros se iban a convertir 4 por lado Íbamos ya en los tiros mata-mata Iba Roldán y Mosquera atajaba su segundo penal de la noche La chance para uno de los históricos de Carrasquilla Que le rompía el arco a Turner Panamá por tercera vez en su historia Se mete en una final y busca su primer título Ponele me gusta porque seguramente sea transmisión de Viajando por el Fútbol Suscribite para ver todos los goles de esta competencia y de todos los torneos de selecciones La final el próximo día Domingo por la noche México frente a Panamá Esto es Viajando por el Fútbol Con la conducción de Silo Ceballos